¿Qué tal amigos cómo están? espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 15 vamos a ver todo acerca de las trayectorias de animación, así es en powerpoint tenemos muchas opciones de animaciones como ya hemos estado viendo en las clases anteriores y adicionalmente tenemos las opciones de trayectorias vimos también en clases anteriores que teníamos algunos tipos de animaciones y para empezar a ver estas trayectorias vamos a añadir una pequeña formita por ejemplo esta de acá una estrellita y ahora nos vamos a la pestaña de animaciones y vamos a añadir una opción de trayectoria por ejemplo la de líneas para hacerlo lo más simple entonces aquí nosotros podemos observar que hay un punto de inicio un punto de partida y un punto de salida o un punto de final ok donde va a empezar y va a terminar la animación estos puntitos y los seleccionamos podemos moverlos podemos modificar donde queremos que termine y donde queremos que inicie nuestra animación tal como ustedes pueden observar y esto y estos controladores de trayectoria se pueden mover independientemente de donde esté ubicado nuestra forma ok por ejemplo aquí el inicio está por acá el final está por acá pero nuestra formita está ubicada aquí ok para que vean a qué me refiero vamos a empezar la vamos a presentar y vean dónde está la forma ok si hago un clic para iniciar la animación va a empezar desde donde lo he puesto no el punto de partida y así nosotros podemos ir modificando si queremos que coincida por supuesto lo hacemos coincidir con la formita le vamos a dar a presentar y ahora hacemos un clic y listo no es lo recomendable que el punto de partida sea donde está ubicada nuestra nuestra forma y de esta manera nosotros podemos crear esta animación de trayectorias hacer objetos hacer que objetos o textos o cualquier otro elemento de power point se mueva siga una trayectoria no desde un punto de entrada hasta un punto de salida y lo mismo vamos a poder encontrar en las otras animaciones de trayectorias por ejemplo el de arcos tiene lo mismo tiene un punto verde y un punto rojo lo mismo con todo ok excepto algunas que tienen es bucles como este de formas circular el punto de partida y el punto de final es el mismo por lo tanto solamente hay un puntito no vamos a darle una brisa previa y vean como si una trayectoria circular y si seleccionamos esta trayectoria también la podemos modificar no queremos que sea un poco más alta lo podemos mover y tenemos ya una trayectoria más amplia ok muy bien entonces vamos a ver algunas aplicaciones al mismo tiempo que vamos viendo unas opciones un tanto más avanzadas aquí tengo un gif de una persona que está caminando ok ustedes pueden descargar este documento donde tengo todos estos elementos para que ustedes practiquen con esta diapositiva ok y descarguen lo está en el link en la descripción entonces esta personita que está caminando vamos a hacer que siga una trayectoria es decir que empiece por acá y que termine por acá ok entonces la vamos a ubicar donde queremos que empiece más o menos por aquí y le vamos a dar una animación de trayectoria que es la de líneas ok le damos hasta la de líneas y vamos a modificar su inicio y su salida ok aquí está el puntito verde y aquí está el puntito rojo quiero que se modifique el puntito rojo y lo vamos a ubicar por acá ok vamos a ayudarnos de las guías para que esté completamente horizontal muy bien entonces ya está tenemos un punto de entrada un punto de salida y si presentamos vamos a ver a nuestro a nuestra personita que camina aunque está caminando demasiado rápido vamos a ponerle por ejemplo que camine unos cinco segundos o tal vez ocho segundos ok le vamos a dar a presentar hacemos un clic y ya la personita más o menos que está caminando a una velocidad razonable no es caminando no corriendo ok pero también aquí vemos un efecto de que se está suavizando la animación vamos a ver entonces en el panel de animación acá y vamos a hacer un clic derecho en la animación de nuestra imagen ok opciones de efectos esto ya deben recordarlo por la clase anterior y aquí vamos a quitar este inicio y este final suavizado ok vean que el inicio tiene cuatro segundos y el final también tiene una una y el final también está suavizado ok le vamos a quitar le vamos a poner a cero y ahora le vamos a dar a aceptar y ahora si nuestra personita camina a una misma velocidad tanto al inicio como al final de acuerdo muy bien entonces esa sería una de las aplicaciones o un ejemplo de uso de estas trayectorias de acuerdo vamos por aquí en esta siguiente diapositiva donde tengo un fondo de diapositiva de un paisaje no estrellado y aquí tengo también un icono de una imagen de png de la luna de acuerdo vamos a hacer que esta luna pase desde acá hasta acá haciendo una forma de un arco de acuerdo entonces nos vamos aquí nuevamente animaciones y le vamos a poner la trayectoria de arco ok listo y aquí nosotros también vamos a encontrar opciones como como con cualquier otra animación donde tenemos opciones de efectos de acuerdo aquí vamos a ponerle para que haga un arco hacia arriba ok y vamos a modificar los puntitos tenemos el punto de partida que yo creo que está bien ahí y el punto de salida ok y entonces aquí ya el tema es un poquito diferente para modificar los puntos de salida noten que si hacemos un clic en el punto de entrada o en el punto de salida nos va a salir esta ventanita de acuerdo el que queremos es modificar simplemente estos puntos entonces para eso podemos simplemente usar estos controladores por ejemplo hacerlo más amplio y un poco más arqueado ok usando únicamente estos controladores porque aquí tenemos que respetar esta propiedad que es de un arco si lo movemos podría decirse que ya no sería un arco y acá también vamos a poder encontrar la opción de modificar los puntos o invertir la dirección de la ruta ok pero ninguna de estas opciones nos va a permitir modificar el punto de entrada y el punto de salida únicamente estos controladores y así cada una de estas rutas personalizadas o estas trayectorias de animación tienen sus propias propiedades al igual que todas las animaciones como estábamos viendo ya en clases anteriores ok entonces vamos a ponerle que tenga una animación de 5 segundos ok y vamos a dar a presentar para ver cómo se ve nuevamente vean que tanto el inicio como el final tiene un ligero inicio suavizado no vamos a hacerle otra vez clic derecho opciones de efectos y le vamos a quitar este inicio suavizado y este final suavizado también le vamos a dar a aceptar vamos a dar a presentar y ahora ya se ve un poquito más natural ok muy bien entonces ahí tenemos dos aplicaciones no con una persona que está caminando y la luna que está cumpliendo con su trayectoria pasando por el cielo otra de las aplicaciones que he encontrado esta función y que me parece bastante útil es la opción de poner un temporizador de acuerdo vamos a borrar esto y vamos a hacerlo otra vez a qué me refiero con temporizador simplemente es poner una forma que nos indique cuánto tiempo estamos utilizando en nuestra presentación por ejemplo voy a poner esta barrita aquí justo en la parte inferior como si fuera un vídeo no vemos el punto de partida el punto de final del vídeo y vamos a hacer que esta forma se anime desde el inicio hasta el final en un determinado tiempo por ejemplo digamos que en esta diapositiva queremos utilizar nada más un minuto o dos minutos no queremos pasar más tiempo acá así que vamos a poner esta animación para que se mueva hasta acá vamos a poner por ejemplo la animación de líneas y vamos a modificar el punto de salida ok este puntito hacemos un clic y ya lo podemos mover por acá de acuerdo vamos a movernos un poquito más a ciudad y vamos a ubicarlo justo alineado con la diapositiva de acuerdo listo vamos en un poquito de zoom para ubicarlo correctamente de acuerdo me parece que ya está bien ok y ahora vamos a dar una vista previa y cuando iniciamos esta diapositiva pues esto va a moverse como si fuera una línea de tiempo como si fuera un vídeo entonces vamos a ubicarlo yo quiero que esta animación dure pues digamos un minuto no quiero pasar en esta diapositiva más de un minuto aquí solamente vamos a poder agregar hasta 59 segundos si creamos más tiempo por ejemplo dos minutos que serían 120 segundos solamente va a permitirnos poner 59 entonces para poner más tiempo tenemos que hacer clic derecho opciones de efectos aquí vamos a quitar este inicio suavizado y este inicio y este final suavizado ok y nos vamos a intervalos y aquí vamos a poder poner más tiempo vamos a ponerle por ejemplo 120 segundos ok le vamos a dar a aceptar y ahora le vamos a dar a presentar cuando iniciemos esta diapositiva vamos a ver cómo esta barrita va a llegar hasta acá en el plazo de dos minutos y de esa manera nosotros vamos a poder saber cuánto tiempo nos queda o cuánto tiempo estamos utilizando en esta diapositiva de acuerdo es muy útil especialmente cuando estamos practicando o directamente en las presentaciones podemos hacer esto incluso un poco más pequeño vamos en un poquito de su le vamos a ser más pequeñito e incluso le podemos bajar la opacidad no vamos a formato de forma relleno de forma más colores de relleno y le vamos a poner una transparencia del 50% ok aceptamos y listo vamos a presentar y ahora esto ya es bastante sutil digamos que solamente nosotros podríamos saber que está ahí incluso lo pueden hacer más opaco quitar los bordes para que sepan pues cuánto tiempo están invirtiendo en una determinada diapositiva ok esto es bastante útil y bueno tiene una pequeña desventaja que es la que ya no podemos utilizar más animaciones en esta diapositiva a menos claro que las pongamos por ejemplo vamos a poner acá un cuadrito digamos que son diferentes elementos ok un cuadro de texto un dibujo etcétera la para que esto funcione correctamente tenemos que poner la animación que esté junto con la anterior ok o después de la anterior vamos a ponerle el zoom y vamos a poner después de la anterior ok de esta manera ya no tenemos que hacer un clic más porque si hacemos un clic las animaciones van a terminar incluyendo esta que debería durar dos minutos ok vamos a dar a presentar damos un clic y va a empezar no y va a empezar la animación no tenemos un circulito por acá que le hemos puesto que aparezca después de terminado este tiempo ok muy bien esa ha sido otra de las aplicaciones para las trayectorias bastante útil me parece una ayuda bastante interesante en powerpoint para controlar nuestro tiempo ok y ahora vamos a ver un pequeño jueguito no un minijuego vamos a subir el nivel recuerdan en la primera clase de animaciones vimos que hicimos un juego con hormiguitas tenemos que hacerle clic para que desaparezca vamos a subirle de nivel ok aquí he puesto simplemente una imagen de fondo le he cambiado el color le he puesto una tipografía a esta al título del juego no and hunter que significa cazador de hormigas ok y vamos a empezar el juego recuerdan como era simplemente presentábamos y teníamos que hacer clic en cada una de las hormiguitas hasta terminar si hacemos un clic en cualquier cosa que no sea una hormiga perdíamos no nos aparecía esta esta ventanita de perdiste ok simplemente le he puesto una imagen una tipografía nueva y un botoncito para intentar de nuevo vamos a ver entonces cómo podemos subirle de nivel usando trayectorias ok el nivel fácil simplemente es hacer clic hasta que termine todo y el nivel difícil lo vamos a poner con trayectorias es decir vamos a hacer que estas hormiguitas se muevan ok por ejemplo vamos a empezar con esta y le vamos a añadir una animación recuerden no podemos agregar animaciones desde acá anidar animaciones tenemos que usar esta opción de agregar animación ok vamos a ponerle entonces por ejemplo esta de formas este circulito y acá le vamos a modificar las opciones de efectos para quitarle todo esto este inicio suavizado este final suavizado y le vamos a poner acá en intervalos que se repita hasta el final de la diapositiva ok si no solamente aparecería una vez esta animación vamos a poner hasta el final de la diapositiva le damos a aceptar y listo vamos a ver por ejemplo vamos a presentar hacemos un clic para empezar y ya está ya tenemos un poquito más difícil de hacer clic clic en la hormiga y sería más fácil de hacer clic fuera y perder no muy bien entonces esto tenemos que hacerlo con todas las hormiguitas para que se muevan y podemos variar aquí el tipo de animación por ejemplo vamos a ponerle el de bucle ok y lo mismo tenemos que venir acá hacer clic derecho opciones de efectos vamos a quitarle el inicio suavizado vamos a quitar el final y vamos a poner el intervalo hasta el final de la diapositiva ok listo y así con todas las hormigas ya les invito a ustedes a completar el juego voy a poner nada más un par de animaciones más más trayectorias de animación y vamos a ponerle por ejemplo el de corazón ok aceptamos vamos a clic derecho opciones de efectos le voy a poner un inicio de dos segundos suavizado para que sea un movimiento un tanto tramposo ok y el intervalo como siempre sí o sí hasta el final de la diapositiva listo vamos así vamos a poner una animación más por acá agregar animación más trayectorias y vamos a usar por ejemplo el de muelle no que se mueva bastante listo aquí entonces hacemos clic derecho opciones de efectos vamos a poner el final que sea suavizado esta vez intervalo hasta el final aceptamos y listo no de repente es demasiado difícil ya vamos a ponerle más tiempo acá vamos a ponerle 8 segundos ok y una más una más vamos a ponerla a esta agrar animación más trayectorias y vamos por aquí he visto el neutrón ok vamos a poner el neutrón vamos a ponerle más tiempo porque tampoco queremos que sea sea súper difícil vamos a ponerle 10 segundos nuevamente clic derecho opciones de efectos vamos a quitarle todo el inicio todo el final suavizado y acá hasta el final de diapositiva le damos a aceptar y listo ok entonces vamos a presentar y vamos a ver que ya tenemos un nivel un poco más avanzado aunque aquí las animaciones tienen que darse simultáneamente así que vamos a modificar a todas vamos a poner acá con la anterior hasta también con la anterior a esta con la anterior a esta también con la anterior y hasta también con la anterior ok presentamos y ya están todas moviéndose simultáneamente ok vamos a empezar entonces con las fáciles vendrían a ser estas y ahora las difíciles las que se mueven vamos a empezar con esta que se mueve lento esta de acá también y esta también está de acá y por último está que pena perdí bueno ya saben cómo funciona el juego ok ya ustedes pueden modificarlo pueden poner otro fondo de diapositivo otro animalito otro objeto que puedan hacer clic ok y ya depende de ustedes ahora aquí para que este botón funcione para terminar ya con esta clase vamos a enlazarlo ok este simplemente es una forma que le he puesto acá con un rectángulo de acuerdo y le he puesto un contorno un poquito más grueso de acuerdo y para que este botón funcione porque ahorita no funciona simplemente es una forma no funciona para nada tenemos que enlazarlo tenemos que hacer un vínculo ok vamos a hacer clic derecho vamos aquí a la opción de vínculo y vamos acá donde dice el lugar de este documento en esta misma diapositiva y vamos a ponerlo en la diapositiva que es la de el inicio del juego ok diapositiva número 7 aquí podemos ver la vista previa le vamos a dar a aceptar y listo por ejemplo si yo aquí inicio el juego y pierdo ya puede encontrar este botón para iniciar nuevamente el juego ok aquí con el nivel fácil ok continuamos después con el nivel difícil y ya estaría ok muy bien entonces eso ha sido todo por esta clase espero hayan aprendido bastante usar las trayectorias y algunas de sus aplicaciones de acuerdo en la siguiente clase ya vamos a empezar con las transiciones y vamos a empezar ya a crear un poco de combinaciones con las animaciones y transiciones para crear unas diapositivas dinámicas bastante alucinantes bastante impresionantes no que no sean simplemente como pasar imágenes estáticas sino que sean diapositivas que capten la atención visualmente hablando ok entonces no olvides suscribirse dale me gusta al vídeo dejar un comentario y nos vemos en la siguiente clase hasta pronto un comentario